hola amigos amigos de youtube, aquí es vuestro amigo Rudy del Kun, un día más en vuestro canal de Loco Takechi, estoy aquí con mi scooter, con mi patinete, que estoy como Mateo, con su guitarra, decir que hoy me ha llegado de Aliexpress, estas bolsas son de Aliexpress, pero sale mucho más baratas, hemos comprado el que? pues hemos comprado unas luces led para ponerlo aquí en los bajos, para que por la noche, aparte de la luz que tiene delante, podamos también aquí tener iluminación y se nos va mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado, como ya se le metió un cutazo y parto algo, que me ha pasado, vamos, bien, que viene, que viene muy bien protegido, en una bolsa de metal, y mirad como viene, viene una bolsa de metal, super bien protegido, bueno, vamos a poner nuestra mesa de operaciones, vamos a abrirlo primero y después vamos a poner el patín y el scooter, boca abajo, para que veáis como se pone, tiene que venir bastantes cosas, venga, vamos a abrir, primero, viene la cajita donde habrá que poner las pilas, el tornillo como que no, aquí tres pilas triple A, que por cierto, ya que las tenemos, vamos ya a colocarlas, mirad, aquí uno de previsor, tres piritas, venga, ponemos ya las pilas, que estas no vienen, no vienen de regalo de otra forma, si vienen normalmente son estas pilas llamadas pilas demo, que no sirven para nada y se explotan, por lo tanto, vean, esto por aquí, encendido, apagado y aquí el puerto USB para conectar las luces. ¿Qué más viene aquí dentro? Viene su bolsita, esta bolsita está muy bien y ustedes diré, bueno, esta bolsita Rudiger, ¿qué es? Pues lo digo, esta bolsita es muy pequeña y es para ponerla aquí, mirad, así, esta tan chiquitita para colocarla, se pone, normalmente nosotros, yo la voy a poner aquí, que viene en la bolsita, voy a sacarlo ya todo, ahí la bolsa viene, el cable de puerto USB para conectarlo a las pilas, esto es para las dos tiras LED y aquí viene lo que es el color, Speed, la velocidad y el modo, porque se puede poner en distintos modos y de distinto color. Las dos tiras LED las tenemos aquí. ¡Ay! Lo que me recuerdo, para la gente que se llama en mayo, yo es que me acuerdo mucho de mi abuelo, esto es una bobina, diréis, ¿por qué tendrá esto? Pues esto es una bobina de Super 8. ¡Ay, para el cine antiguo! Para el cine antiguo, ¿no? Antiquísimo. Y estas son las tiras LED. Decir, una de las cosas que muchas veces la gente pregunta, que esta, porque claro, la salpicadura, mira, no sé si se puede comprobar, viene como engomado. ¿Para qué? Para que no se estropee con la salpicadura de la arena, del agua, por lo tanto, está muy bien protegido. Viene engomado como con silicona gorda. Y son dos tiras LED de 50 centímetros. Pero antes de colocarlo, quiero, ay, que graciosos a la bobina, ¿eh, rey? Vamos a probar que estén todas funcionando. ¿Y cuánto mide? ¿Un centímetro de ancho? Pues mide 50 centímetros de largo. ¿Largo y de ancho? Y de ancho mide como un centímetro. Vale. Un centímetrito. Vamos a colocar, aquí tenéis el macho y aquí tenemos la hembra. Ya tenemos aquí uno puesto y ahora el otro puesto también. Vamos a conectar esto a su cajita para que lo veáis. Es que es más fácil así. Mirad, aquí la tenemos. La estáis viendo tintineando en todos los colores. Bueno, pues vamos ahora a colocarlo. ¿Con qué lo vamos a colocar? Pues mirad, nos han mandado también el adhesivo, que es este de la marca 3M, que es bastante buena, para pegarlo. Porque lo tenéis que pegar en esta cara, esta, bueno, aunque ya viene con este adhesivo, a ver si pegue, si no, tenemos este otro, al patinete por debajo. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer, amigos y amigas de YouTube, es coger el patinete, darle la vuelta y que Dios reparta suerte y puñalar los ojos y que no salga bien. Ya tenemos puesto el patinete aquí, sobre la mesa de operaciones, con unos corchos que a ver si aguanta. Y lo primero que podéis ver es esta chapa que no viene de fabricar. Voy a poner ahora una fotografía de cómo viene, que es de plástico, que es justo la que está debajo. Entonces, estas se venden en AliExpress, hay tiendas que se venden, pero de este patín, la marca E-Scooter, no se vende. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues Rey y yo, hemos ido a Leroy Merlin, de una plancha de 25 por 50, hemos sacado dos. Una para nosotros y otra para el padre de Paquito Pipo, porque se copia y al final él tiene también su patín. Una parte es la mate, que es esta, como podéis ver, y la brillante es una vez que le quitéis esto. ¿Cómo se corta? Muy fácil. Esto es medio milímetro, con una segueta, nosotros con la sierra de cala, con una segueta se puede hacer. Y después, una lima para que no corte. Lo agujero con una broca de hierro de metal, que quepa el tornillo y después ya a poner directamente los tornillos sobre la placa y quitáis todo el plástico. El adhesivo. De esa forma, si le dais un golpe, se va a dañar todo el aluminio. Que esto cuesta 7 euros, 8 euros, y salen dos. O sea que está tirado de precio. Pero vamos al cojollo, a la sustancia. Esto lo digo por si lo tenéis que hacer. Pues mira, una forma fácil de hacer y baratita. Vamos a la luz en ley, para que se nos vea por la noche bien. Aquí tenemos las dos tiras. Vamos a comprobar que el largo venga bien. Son 50 centímetros, que es prácticamente, mirad, es todo el patinete, desde el principio hasta el fin, rey. Entero el patinete. Vamos a ponerla así. Aquí está la zornadura, que un poco cutre, pero bueno, no está más. Y tiene que dejar espacio para que entre ahí... El cablecito. Exacto. Que el cablecito vendrá por aquí y por aquí, y se cogerá a la caja. Decir que ya viene con el adhesivo. Sí. Es decir, el otro que viene será extra, por si ese se estropea con el tiempo. Le entra la aguilla. El pasar del tiempo. Un poco. Pues ahí tenemos. Aquí. Aquí tenemos las tiras. Bueno. Y vamos. Aquí hay que cortar. Ahí está. Cortado. Y lo vamos a pegar. Bueno. Uy, que lo pego en el coche. Aquí pegadito en el filo. Aquí. Lo estamos pegando. Yo lo estoy poniendo pegadito al filito. Y se queda así porque esta parte es la que tiene la soldadura. Apretamos. Bien. Apretamos bien. Yo creo que está bien apretado, rey. Yo creo que esto ya, que el tiempo y humedad lo levantará. Sí. Pero yo creo que va a quedar bastante bien. Voy a pegar la siguiente. Y ahora vamos a instalar todo lo que es la instalación del cableado. Aquí exactamente lo mismo. Tú lo estás intentando pegar lo máximo a la parte interior, ¿no? Para que no se vea. Ahí. Ahí. Ahí vamos. Esto, normalmente estas luces siempre te ponen en AliExpress, que son para los patines Xiaomi. Pero decir que este patín y scooter y otros más. Casi todas las piezas son compatibles y son más baratitos. La verdad, si no podéis tampoco comprar un Xiaomi, ¿qué podéis? Oye, pues de lujo. Ahora, a continuación, vamos a ponerle las dos clavijitas. Vamos a mover. Uno hasta aquí ya. Puesto. Abrimos el otro. Ya está. Ahí está. Y, a continuación, abrimos. Para que veáis cómo queda. Primero así. Lo encendemos. Ya está encendido. Off, on. On. Para abajo. Ya está encendido. Ya está. Un suelto y fuerte. Ahí. 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 Fuerte, fuerte. Tres. Y ya lo tenemos aquí. Y mira. Ya está. Y el cable es lo que tienes que recoger para que no quede así, ¿no? El cable, para que ustedes lo veáis. Después. Lo pueden meter por aquí dentro. Sí. Lo vamos a meter aquí dentro. Y vamos a dejar las luces ya preparadas. A ver. Tintineando de todos los colores. Pues nada. Eso ha sido todo. Darle un super like a este vuestro vídeo de vuestro canal. Un comentario si os gusta esta luz o no os gusta. O demasiado llamativa. Por supuesto. Compartir el vídeo. Porque compartir es bueno. Ya sabéis. A través de AliExpress. Por menos de 6 euros encontráis estas tiras ley. Cuando se despegue. Trae recambios. Que son estas. Y cuando esta no valga. Pues se pone unas mejores que las hay. En el email de la hay. A un precio muy asequible. Y poco más. Voy a darle la vuelta. Y lo voy a poner en el salón de mi casa. Para que ustedes veáis lo fuerte que era. Pero yo ya me despido directamente. Hasta la próxima. Ah. Suscribiros a vuestro canal. Y acordaros de activar la campanita. Para saber en todo momento. Cuando subimos vídeos. Y espero que estos vídeos del scooter. Pues. Os estoy sirviendo. Aquí. Aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Lo que son las tiras ley. Que van desde aquí. Hasta el final. 50 centímetros. Y se muy bien. Y mira Rey. Dale directamente al suelo. Para que se vea. Como ilumina. Creo que está. Muy bien. ¡Woohoo! Aquí tenemos. El otro modo. Mira como se enchufa. Directamente. Enchufalo al suelo. Para que se vea. Cuando tú vayas con el patinete. Que se va a ver mucho mejor. Por la calle. Sobre todo. En los momentos que sea más oscuro. Pero que podéis poner el color que queráis. Aquí. Y después podéis poner también la intensidad. Y después podéis poner también la intensidad. En fin más. Pero no. Debes de venir. El diámetro. Tu hope. 奇怪. Tira.